Hey, ¿necesitas comprarte una tablet y no sabes por cuál decidirte? Bueno, quédate en este video y te voy a presentar la Huawei MatePad T8. Sean bienvenidos a Splashback. Y bueno, te voy a explicar de manera rápida para qué te puede servir esta tablet y para qué no te puede servir esta tablet, porque obviamente no es un dispositivo perfecto. Y bueno, como primer punto que quisiera tratar es la pantalla. Esta tablet tiene una pantalla de 8 pulgadas con una tecnología IPS. Como puedes ver, los ángulos de visión de esta tablet son bastante, bastante aceptables. Así es de que consumir contenido multimedia, que es una de las razones por las cuales muchas personas se quieren comprar una tablet, pues es una experiencia bastante buena. Y hablando de contenido multimedia, creo que una de las cosas que tú puedes hacer para potenciar aún más esa experiencia es utilizar audífonos. ¿Por qué? Porque sí es verdad que esta tablet tiene pues un altavoz en la parte de arriba, pero pues no es tan potente, no es, digamos, la mejor opción si tú quieres realmente disfrutar una película, por ejemplo. Así es de que yo te recomiendo de que uses siempre audífonos. Bueno, otra cosa es que esta pantalla también nos sirve para videollamadas, por ejemplo, en Zoom, que están bastante, bastante de moda en este 2020. Así es de que creo que si tú necesitas algo para ese tipo de, digamos, reuniones, esta tablet viene bien. Siguiente punto y es el software. Sí, al igual que muchos dispositivos de Huawei, este tampoco cuenta con los servicios de Google. No tenemos la Play Store, no podemos acceder a esa tienda de Google para descargar nuestras aplicaciones. Pero pensemos por un momento, esta tablet viene bien si tú la quieres para estudiar, para trabajar, para hacer cosas de anotar, yo que sé, algún apunte, o si tú quieres pues leer algún documento, leer algún libro, viene bastante bien. Por lo tanto, yo considero de que no hace falta que tengamos la Google Play Store. ¿Por qué? Si tú solamente la quieres para eso, pues no vas a instalar juegos, no necesitas, por ejemplo, yo que sé, andar viendo cómo descargar, por ejemplo, el Google Maps o lo que sea, o los servicios de Google para que te funcione en Pokémon Go, que se podría. Pero si tú realmente no la quieres para eso, no la quieres para jugar, pues no le veo el caso de que andes buscando esas alternativas. Así es de que yo pienso que si únicamente la quieres para trabajar, para estudiar, para anotar cosas, para reuniones, en videollamadas, pues está bien, no tienes pues mayor problema. Y tienes como alternativa la aplicación de App Gallery, la cual es la tienda de Huawei y ahí podrás descargar pues muchísimas otras aplicaciones que son para productividad y para ese tipo de cosas. Y bueno, si tú quieres instalar una aplicación y no se encuentra dentro de App Gallery, te dejaré abajo en la descripción y también acá en las tarjetas, en la parte superior derecha, links de videos que nosotros hemos hecho para instalar otras aplicaciones como por ejemplo YouTube, Netflix y pues así como esos videos también funciona con otras aplicaciones, así de que te los dejaré ahí para que los vayas a ver. Si tú tienes la duda de cómo se instalan, te recomiendo que los vayas a ver. Y bueno, algo que parece un poco insignificante, pero pues a mí realmente me ha gustado es que tenemos navegación por gestos en esta tablet y esto es gracias a EMUI 10. Bueno, 10.1 es la última versión que tiene esta tablet. Bueno, también tenemos el apartado de las cámaras y en este punto creo que pues no podemos esperar mucho de la tablet. Sí que es verdad que por ejemplo para escanear documentos, escanear tareas y mandarlas, que creo yo que sería el principal uso que se le daría a la tablet, pues va bastante bien. Como pueden ver aquí, estoy escaneando este libro y queda bastante bien. O sea, tú puedes hacer eso y se ve muy bien, o sea, el texto y todo lo demás. Pero, aparte de este uso, sinceramente no creo que esta tablet esté destinada a la fotografía. O sea, no puedes esperar grandes resultados en exteriores, por ejemplo, para andar tomando fotos o videos como si tuvieras un teléfono. Siguiente punto y es el apartado del rendimiento. Por dentro tenemos un procesador Mediatek MT8768, tenemos 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. También existe una versión de 32 de almacenamiento interno y 2 de RAM, pero pues no es este el caso. Sinceramente, creo y sigo reiterando lo mismo que para tareas básicas, para cosas de la escuela, para cosas de leer documentos, escanear tareas, videoconferencias, está bien, está bien la tablet. O sea, te cumple con eso. Pero más allá de eso, sinceramente, yo no la recomendaría, digamos, por ejemplo, para estar jugando. O sea, si es una tablet que tú la quieres para jugar, no. O sea, no creo que sea el uso más adecuado que se le pueda dar a esta tablet. Así es de que yo considero, insisto en eso, de que si tú la quieres para estudiar, lo quieres para leer documentos, la quieres para de pronto navegar por ahí en Facebook, o si tú quieres consumir contenido multimedia, pues va bastante bien. Y bueno, creo que eso es lo único que tenía que comentar acerca de la tablet. Antes que te vayas, solo quiero recomendarte estos dos videos que aparecen aquí en la parte izquierda y en la parte derecha. Espero que los vayas a ver. Son para que instales las aplicaciones en esta tablet y en cualquier otro teléfono de Huawei que no tenga los servicios de Google. Te esperamos en un próximo video aquí en Splashby. ¡Suscríbete al canal!